Ya la música lo indica que enteramos en terreno, dejamos ya los deportes, a la cultura, ocio, espectáculos, Elena, bienvenida de nuevo. Está bien, dejamos los deportes a un lado, el fútbol, quieres decir. Sí, vamos a hablar de cosas más positivas, sí. Venga, empezamos con una aventura cultural que se convertirá probablemente en imprescindible en las próximas semanas. Los Cines Babel y el Departamento de Teoría, Desjenguaches y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Valencia inician mañana un espacio de debate alrededor del cine contemporáneo. Manolo de la Fuente y Antonio Suc, bienvenidos los dos. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, empezar el año poniendo encima de la mesa la palabra reflexión, ahora que está prácticamente en peligro de extinción, me parece algo destacable y muy importante. Sí, los tiempos que estamos viviendo son peculiares, digamos así. Sí, entonces yo creo que esta iniciativa que ponemos en marcha desde la Universidad de Valencia y desde los Cines Babel trata de recuperar, como dices, un espacio de reflexión o abrir un espacio de reflexión a partir del análisis fílmico. Consiste en mostrar todos los martes por la tarde, en sesión de seis y media, una película que esté en cartel en los Cines Babel, comentada y analizada por un profesor de universidad, experto en cine o por un crítico cinematográfico o por alguien de la industria y abrir con los espectadores precisamente eso, que la contemplación de la película no sea solo una cuestión de evasión, sino que también nos sirva para reflexionar sobre la sociedad, sobre la política de nuestro tiempo. Claro, eso ocurre a menudo en los Cines Babel, desde siempre yo creo. Es una forma de profesionalizar un poco lo que la gente, lo que la persona que es asiduo a los Cines Babel ya hace cuando acabe la película, ¿no? Sobre todo si van en grupo, van dos o tres, cuando salen de la película se van a un bar cercano y se produce la reflexión. Sí, eso siempre, pero lo que pasa es que desde la puerta de la sala a la acera y ahora pues bueno, pues eso lo que queremos es con este acuerdo con la universidad por darle una dimensión más de debate y de... sí, estamos muy ilusionados con el tema. Sí, tienes cara de contento, te iba a decir Antonio, es una iniciativa que puede... No solo la exclusión. Que puede potenciar un poco un cine que a veces es complicado de que penetre en la sociedad, ¿no? Sí, bueno, nosotros llevamos muchos años porque estábamos antes de Salvatros y ahora va a ver. Y bueno, tenemos un público que también nos demanda esto, o sea, que no solo ha sido un tema que a nosotros se nos haya ocurrido, sino que había una cierta demanda de que lo hiciéramos, ¿no? Porque es un público que ya lo sabéis, muy cinéfilo. Culto. Culto. Interesado, ¿no? Por la actualidad, interesado por... Interesado en un cine que ya sabéis, de silencio, porque hacemos la cosa rarísima de no, que no se puede ni comer ni beber, solo se puede tomar agua. Es verdad. Y bueno, nada, y encantados porque ha tenido mucho éxito. ¿Cómo se van a hacer estos debates? ¿Cómo va a funcionar? Sí, pues la cuestión será que cada sesión, cada martes, habrá una persona diferente para presentar una película de su campo específico. Por ejemplo, mañana se estrena con una película japonesa, La última de Corea, pues tendremos a Raúl Fortes, que es experto en cultura japonesa de la Universidad de Valencia. Y ha hecho esta cierta investigación en la misma universidad donde se licenció el director Corea. Pues entonces consistirá en presentar la película, este ponente dará las claves fílmicas que se van a ver, después se proyectará la película y los asistentes se acabarán de exponer las clases y después se iniciará un debate también con los asistentes. Y siempre cine de estreno, ¿no os planteáis poner películas más antiguas? A menudo se dice que el cine que no es coetario a nosotros tiene también mucha relación con la actualidad, ¿no? Sí, eso de todas formas nosotros hemos hecho algunas pruebas e hicimos un club que se llamaba Ojos Libres en la época de Albatros y no acababa de funcionar, no acababa de funcionar. Y pensábamos que además por problemas de la propia distribución y el propio mecanismo del cine, era casi más interesante hacerlo así, ¿no? Que fueran películas que están en cartel, que luego como anunciamos con tiempo cuál es el programa del cine club, la gente pues ya sabe que esa película se la deja para verla el día del cine club, ¿no? Lo vamos a hacer así. Eso no quiere decir que de vez en cuando a lo mejor recuperemos algo porque nos interese, por la temática o algo, que recuperemos alguna cosa así. Y evidentemente, aparte de llevar profesionales, los asistentes tendrán libertad total para debatir, para hablar, para decir y para preguntar lo que quieran. Sí, claro. Asumís ese riesgo también, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Y orgullosos y valor y al toro, ¿no? O sea, para eso estamos. Es decir, no se trata solo desde lo que podemos aportar desde la universidad o los distintos ponentes de dictar doctrina, sino también estar abiertos a un debate y que podamos aprender todos, ¿no? Evidentemente, pues el ponente tiene muchas cosas que aportar, pero lo interesante de estos espacios es abrir un debate y una reflexión, ¿no? Y con respecto a lo que señalabas, yo creo que una de las características originales de esta iniciativa es que se trate precisamente de películas en cartel, para que podamos pensar en cuáles son las corrientes del cine contemporáneo. Vamos a tener las últimas películas de Coreeda, de Clint Eastwood, de Laszlo Nemes, de Sorrentino, de Lars von Trier. Es decir, ver que el cine contemporáneo es muy complejo, ofrece muchas alternativas, muchas vías de expresión y muchas capacidades de análisis, también muchas posibilidades de análisis que pueden ser descubiertas por los espectadores, ¿no? Incluso en un espectador tan exigente como el de los cines Babel. ¿Lograremos captar a la gente joven con este tipo de iniciativas, Antonio? Bueno, yo creo que sí. ¿Eres optimista? Yo creo que sí, porque además al estar involucrada en la universidad, digamos... Es una buena forma. Es una buena forma como difusión, que es verdad que el público joven se nos fue un poco la época de Albatros, pero bueno, se está recuperando. Los miércoles, que es el Día del Espectador, la verdad es que está muy bien porque está lleno de gente joven. Y yo creo que con esto más. Y me imagino que desde la universidad también era uno de los objetivos, ¿no? Que la gente joven se acerque a un cine un poco más... Sí, desde la universidad y desde mi departamento, que por cierto quiero agradecer a todos mis compañeros del Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación el entusiasmo a la hora de participar en esta iniciativa, desde la primera vez que dimos noticia de ello. Siempre estamos abiertos a sacar el conocimiento de las aulas, ¿no? Yo creo que es interesante que la universidad participe del Movimiento Cultural de Valencia, que lo promueva y que sea un motor cultural y académico de relevancia, de primer orden, ¿no? O sea, muchas veces se ve a los profesores de universidad como gente que está en su urna de cristal, en su jaula dorada, en su torre de marfil, ¿no? Y yo creo que es interesante pisar calle, acercarnos también a los sitios como los Cines Babel, que son referentes culturales desde hace décadas en Valencia, y poder también contribuir a expandir pues esa reflexión de lo que comentabas, ¿no? Que es urgente e interesante en estos momentos. Es decir, que las series de televisión están muy bien, pero que tenemos que recuperar las salas, que son las grandes escuelas del bagaje audiovisual desde hace ya más de 100 años. No se ha perdido, pero tenemos que reivindicar ese espacio también. Como no se debe perder ese debate después de visionar una película, que imagino que alguna experiencia tenés ya en estos debates. No sé qué nivel de... Si las discusiones son muy teóricas o se llegan a enzarzar, uno pues no, pues que la pongan otra vez la película y verás. Vamos a analizarlo bien, ¿no? Si estos debates también son apasionados. Bueno, veremos, veremos. El debate teórico es interesante también, ¿no? Defender distintas posturas epistemológicas, pero también, pues vamos a ver... ¿Cómo has dicho? Las posturas, perdona, porque yo esta palabra me la voy a... Epistemológicas, tómate nota. La voy a tener que apuntar. Te la deletreo, Rafa. Epistemológico. Exactamente. Esto quiere decir. Perdona mi ignorancia, pero... Son las distintas teorías que puede haber en torno al análisis de películas, ¿no? Hay gente que puede tener distintas posturas de enfrentarse al hecho fílmico. Entonces, más allá del debate teórico, pues yo creo que es interesante también cuál es el debate social, que el debate teórico nos lleva a un debate social. No hay que tener miedo a ir a una sesión donde hay profesores y decir, pues la película me ha gustado, la película me ha parecido una porquería o la película... Porque lo interesante de los cines Babel y de la programación de los Babel es que no se trata de que una película sea buena o mala, sino que una película siempre es interesante. Porque siempre nos da elementos para reflexión. Cuando hemos ido a los cines Babel, siempre hemos salido, bueno, la película me ha gustado más o menos, pero siempre, siempre, por el tipo de cine que exhiben, sale con ganas de comentar, ¿no? Te hace pensar. Exactamente. Puede ser más entretenida, menos, más lenta, pero te hace pensar. Algo te toca. En algún punto de ti algo te toca, ¿no? Y eso. Bueno, pues me parece una magnífica idea. ¿Iremos algún día, Arturo? Vale. Pero sin palomitas, ¿eh? Acuérdate. Al debate tampoco. Sí, en el debate ya veremos. Pues Manolo de la Fuente, Antonio Sub, muchísimas gracias por esta iniciativa y sobre todo por venir a contarlo a la radio. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien, un saludo. Hasta luego. Vale, gracias. Por fin, Papá Noel, ya estás en casa. ¿Otra vez a Flelu? Dime, sí, todo entregado. ¿Qué? ¿Que sigas a 31? Pero sí, ya estoy en Laponia. Vale. Chin Chin Especial Fiesta sigue hasta el 31 de enero. Por un euro más, un segundo par de gafas y un tercero para ti o quien tú quieras.